¿Qué pasa con Celso Marrancini? Celso Marrancini ha vuelto a ser involucrado en el sector eléctrico. Para mucha gente en República Dominicana, este nombramiento del presidente Luis Abinader no ha hecho más que provocar indignación. Ahora, como vino de un político hacia un elemento del sector empresarial que se ha visto involucrado en lo político, usted no puede asumir que esto se dio por amor al arte. Usted no puede esperar que esto surgió porque al presidente le vino en gana hacerlo así. No, señores. Esta es la conclusión momentánea de una serie de conflictos que han venido agitando, golpeando al sector eléctrico de República Dominicana. Inmediatamente, Luis Abinader asumió el poder. Nosotros ya lo venimos denunciando. Señores, el conflicto entre la familia Abinader y Danilo Medina en torno a Punta Catalina quedó inconcluso. Pero no es verdad que Luis Abinader le iba a ceder Punta Catalina a la familia Bicini así por así tan solo por el apellido, por el peso histórico y por la influencia que de manera indudable tenemos que plantear tiene esta familia. No. El juego de poder es más complicado que estas cosas. Primero, porque Luis Abinader no tenía por qué darle seguimiento a ese tema en la línea de lo que quería Danilo Medina. Segundo, porque, oigan esto, hay tres elementos que son vitales que van más allá del poder y que involucra lo histórico en una nación. Uno es el energético, el otro es el alimentario y finalmente tenemos el aspecto de lo financiero. Luego de eso, usted puede colocar, no en un segundo plano, pero amén, puede colocar lo que tiene que ver con la salud y lo que tiene que ver con la educación. Pero a nivel de poder, los presidentes aquí y en cualquier parte del mundo tienen un top of mind que involucra esos tres elementos. Lo financiero, lo energético y el aspecto alimentario. Punta Catalina está en el renglón de lo energético, pero no solo está en ese renglón, sino que está en el punto más alto. Allá, señores, Punta Catalina. Estamos hablando de un proyecto que, sobrevaluado o no, asciende a alrededor de 3 mil millones de dólares. Es natural, entonces, que Luis Abinader, teniendo él en sus manos los destinos de la nación, se interesase de primera mano en ser el pantocrator, el hombre que decidiese los destinos de dicho proyecto, algo que usted puede estar seguro que a Danilo Medina no le agrada. Porque ese es el asunto, que él comenzó a echarle sus granitos de maíz para luego ver crecer ese pollo y un día darle el golpe aquel en la espalda, cocinarlo y comérselo. Pero Danilo Medina se quedó a medias en el proceso. Solo vio el pollo crecer. Lo dejaron con las ganas de darle el golpe, cocinarlo y comérselo. Eso pasó con Punta Catalina de cara a Danilo. Entonces, este señor, Celso Marrancini, que tiene una historia no muy grata de cara al pueblo dominicano, porque en el año 2010, recuerdo perfectamente, como en una ocasión, ante una gran crisis energética, en donde gran parte de la población en República Dominicana no estaba recibiendo energía, y cuando se le cuestionó, él lo que dijo fue que había que darle 10.000 años de apagones, haciendo referencia a la gente que no pagaba la luz, porque en efecto, el problema era que se le estaba quitando la energía a la gente que no pagaba. Pero no es que eso no se debiera hacer, es el manejo político, el manejo de comunicación pública que él le dio al tema, lo que lo hizo desastroso, porque quedó como un tipo, digamos, totalmente insensible. Y se hicieron comunes las manifestaciones de protesta, en donde la gente sacaba a los contadores y los ponía en fila. Eso, entre otras cosas, ese es el mismo Celso Marrancini que vuelve. ¿Pero y por qué, señores? Por lo que acabo de decir, por el lío con la familia Vichini, Celso Marrancini le vende combustible a los generadores. La familia Vichini está directamente vinculada al sector de la generación eléctrica. Luisa Binader lo que ha hecho es colocar ahí una persona que maneja, y con ojo, que con esto no lo estoy defendiendo, estoy explicando la lógica en el juego de intereses que hizo posible ese nombramiento. Luisa Binader lo que ha hecho es colocar una persona del sector, amén de que sea juez y parte, porque a él no le interesa o no le conviene el tema del conflicto constante. Él delega eso de Punta Catalina, vía un fideicomiso, en la figura de Celso Marrancini, esperando que Celso tome las decisiones que hagan que se le busque un bajadero al conflicto con los generadores, que a partir de ahora, en función de lo que esperan, tienen la esperanza de que las cosas van a cambiar. Esa es la jugada, no es muy complicada. Había una especie de tranque entre generadores y el gobierno, propiciado por el tema Familia Vichini y Punta Catalina. Y Luisa lo que ha hecho es delegar eso en uno de los de ellos. Oigan esto, uno de los de ellos, no uno de los nuestros, porque en verdad, ese tema es muy complejo. Pero, sobre todo, y aquí es donde viene el asunto, y esto es lo que voy a revelar por primera vez. A Luisa Binader no le queda muy claro cuál es el compromiso que tiene la familia Vichini con Danilo Medina a través del proyecto Punta Catalina. Al presidente no le interesa que ese proyecto quede en manos tan abiertamente de la familia Vichini, porque lo que se puede esperar es que a través del mismo se financie el aparato político del danilismo, ya sea para que Danilo sea el candidato o para apoyar a su candidato. A él no le interesa eso, no le interesa ponérsela tan fácil, pero más por el tema del candidato, porque aquí hemos planteado que Luis Abinader pudiese verse tentado a permitir que se rehabilite a Danilo viéndolo como el candidato más débil. Él puede hacer eso, el más débil y sin recursos. Por eso es que se le quiere trancar el juego de Punta Catalina colocando a Celso Marrancini para que maneje ese conflicto sin darle poder económico de Punta Catalina a los Vichini. Esa es la jugada que existe con el nombramiento de una figura tan polémica en la historia reciente de República Dominicana. Él dirá que para bien, otros dirán que para mal. Pequeño y mediano empresario, la seguridad jurídica de tu empresa es vital, pero sobre todo si se puede dar sin que represente una carga para tu presupuesto. Ceprojur ha confeccionado la fórmula para hacer eso posible. Contacta a Ceprojur. Los números están en pantalla para que disfrutes de esas asesorías jurídico, corporativas, igualas, que van a blindarte ante cualquier eventualidad. Protege tus intereses. Protégete tú con Ceprojur. ¿Por qué Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos? Por algo muy simple, pero esencial. Porque cada vez que entras a un local de Farmacia Medicar GBC, vas a encontrar que todos sus medicamentos están a un 20% de descuento, lo cual sin dudas es un alivio para ti y para tu bolsillo. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Atención clase media de República Dominicana. Tenemos que estar preparados para lo peor porque viene una nueva reforma fiscal. Pero cuando digo que tenemos que estar preparados para lo peor, no me refiero a que tenemos que resignarnos, sino a que tenemos que estar atentos. El gobierno tiene de momento la convicción de que los empresarios tienen que pagar más impuestos. Ya lo dijo el mismo presidente Luis Abinader cuando planteó, de manera escueta, que tienen que pagar más los que más tienen. Pero ocurre que no es la primera vez que un presidente tiene esa convicción personal. Pero a mitad de camino termina sacrificando a los pobres y a la clase media. ¿Y por qué razón siempre, digamos, se da eso? Bueno, pues porque los empresarios, la élite, tienen mecanismos para hacer que los gobiernos echen para atrás. Nosotros en la clase media, si bien es cierto que no tenemos los recursos económicos o la influencia más arriba, tenemos que crear mecanismos sociales que hagan posible que estemos a la par de esos grandes empresarios. Porque si nos quedamos abajo, lo que va a ocurrir siempre será que se va a imponer la visión de los empresarios en temas socioeconómicos. De momento, el presidente pretende hacer, o al menos eso dijo, que los que más tienen sean los que más paguen. Pero a este segundo, esa gente, esas familias, están pensando en cómo, cómo se dice la frase aquella, matarle el huevo en la funda, matarle el gallo en la funda a este asunto. Y siempre lo logran. Nosotros tenemos ahí la plaza de la bandera. No sé qué otros mecanismos se puedan crear desde la clase media para hacer valer su voz a un nivel que opaque la voz de los grandes empresarios. Por eso digo que tenemos que estar atentos. Porque fíjense cómo son las cosas. El empresariado colocó a un empresario como político y o presidente porque estaban jartos de lo que estaba haciendo el PLD que estaba haciendo el crossover opuesto. Políticos a empresarios. Pero una vez ese empresario asume el rol del político, se percata que aunque tiene que picharle el juego a los intereses de sus colegas más arriba, también descubre que su rol de político lo ata y lo compromete. A un punto que a nivel de lo humano a él, por más que haya dicho que no va a gobernar para las redes sociales, no le es indiferente más bien lo que pueda ocurrir a través de las mismas y a nivel de las calles. Por eso es que digo la clase media tiene que estar atenta porque entiendo que aunque sea una vez en la historia de este país, tiene que darse que le echemos el pulso hacia atrás a quienes están más arriba porque esa reforma fiscal de la cual ya se está hablando y que se va a discutir en el diálogo reforma país, eso no lo despinta nadie. Lo que sí se pudiese evitar es que ocurra lo mismo de siempre y que sean los pobres y la clase media la que termine pagando más impuestos. que te da